Es momento de venir a Franca, Anita, porque nosotros estamos, mirá, deleitándonos, mirando primero que nada cómo funciona esta cocina alucinante, porque podés venir y verla y estar acá y charlar con todos los que trabajan, porque además hay un aroma, no te puedo explicar, se te empieza como el curry porque es el plato del día y entre unos bizcochitos que hay por allá que los mirás así con unas ganas y se te hace agua la boca en este lugar que tiene apenas 5 semanas, que abrió en pleno turismo y que le está yendo divino, divino. Sol es la dueña de acá del lugar que apenas tiene 24 años y se lanzó en esta propuesta diferente para Montevideo. Sol, muchísimas gracias por estos minutos, porque están laburando al palo. Un gusto. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Cómo arrancó desde el principio la idea? Bueno, la idea hace muchos años. Hace años, después cuando hice mi tesis, hice el proyecto de inversión, elegí este proyecto, ahí lo bajé a tierra, fue hace unos 2, 3 años y bueno, en un momento yo trabajaba en otros lados, pero la idea volvía una otra vez, la idea de querer crear esto que permita que las personas puedan donar simplemente por consumir un almuerzo, un café y bueno, acá estamos. Acá lo ves. Acá lo divino, divino. Bueno, ¿cómo funciona? Contame esa estrategia, ¿cómo funciona Franca? Claro, Franca es un restaurante, cafetería sin fines de lucro, que a veces genera como muchas dudas, ¿qué quiere decir eso? Y lo que quiere decir es que las ganancias puras es lo que donamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero todo lo que vendemos sirve para cubrir todos los gastos del local, es decir, los sueldos, la materia prima, el alquiler. Y lo que es, la ganancia pura en sí es lo que donamos a distintas organizaciones, del rubro social, ambiental y animal. Y la semana que viene hacemos la primera donación. Ah, no, 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 pero para, entonces, todos conocemos, ¿no? Las empresas funcionan así, tienen una ganancia como extra, por decirlo de alguna manera, que se la queda el dueño, básicamente, ¿no? Bueno, esa ganancia, Sol dijo, no, yo no me parece que esté bueno, no sé, y dijo, la voy a, la vamos a donar entre todos, porque Franca son todos, obviamente, pero se dona y, este, ¿por qué esos rubros, además? Esa donación a esos rubros. Y como, es como un poco para abarcar todo, ¿no? Desde lo social, los niños, personas en situación de calle, en situación vulnerable, y bueno, también lo ambiental, que está bueno también, el tema del plástico, de todo eso. Y tal, y los animales, porque, bueno, también, tenían que estar. Tenían que estar. Sí, en especial porque hay muchas ONGs acá en Uruguay que trabajan muchísimo y uno sabe que están como pendiendo el hilo y, bueno, no sé, y es como las ganas de ayudarlo. A veces vemos, no sé, un perro en la calle, una persona en situación de calle y no sabés qué hacer. Y, bueno, acá en Franca sabés que venís a comprar un café y también los estás ayudando. Entonces, bueno, para crear un poco eso que cubra todo. Claro, porque vengo, me tomo el café o me como el menú del día, por ejemplo, y ya estoy colaborando, porque esa ganancia va a estas organizaciones, que la semana que viene ya es la primera donación de Franca. Sí, sí, estamos muy contentos. O sea, obviamente no, Franca, no, es que ya está haciendo ganancia, porque recién abrimos y seguimos pagando cosas a la obra, pero entendemos el compromiso que decimos con las ONGs y con todos los clientes que vienen, que quieren aportar. Entonces, bueno, estamos haciendo como un esfuerzo adicional para ya ir donando algo que después con el tiempo va a ser cada vez más, ojalá. Claro, cada vez más. ¿Cómo fue la elección de esas organizaciones? Bueno, te cuento. O sea, yo obviamente conocía varias, pero de ahí a saber las necesidades que tenía, no las tenía. Entonces, por suerte nos está ayudando una organización que se llama Involucrate, que es nexo con un montón de ONGs y voluntariado y todo eso. Entonces, ellos me ayudaron, traciendo como una lista súper larga de cada rubro, de lo social, animal y ambiental. Y con ello fuimos viendo necesidades que tenía cada ONG y, bueno, fuimos eligiendo algunas que se van a mantener por seis meses y después las vamos a ir cambiando o no, vamos a ir viendo. Bien, entonces son tres rubros y en cada rubro hay dos organizaciones a las que se le va a donar. Sí. ¿Dinero? Sí, sí, sí. ¿Es dinero? Sí, es dinero para que ellos, bueno, ellos son los que más saben qué tienen, qué precisan hacer con eso. En un momento pensamos donar, no sé, cosas en sí, medicamentos o lo que sea, para que, no sé, haya mejor registro, pero la verdad es que ellos saben lo que precisan y mejor que lo manejen ellos. Son muchos trabajando acá. Sí, somos 13 personas, tenemos dos turnos y, bueno, la verdad que el equipo también es maravilloso porque, bueno, todos tienen conciencia de esto también, ¿no? Claro. Que depende del trabajo de ellos cuánto vamos a poder ayudar también, que es algo como nuevo también. ¿Cómo nos va a todos? Claro. También, si esto prospera o no, porque además de que son una cantidad, son todos jóvenes y eso te iba a preguntar, si te acompañan en esto. Sí, sí, o sea, somos un grupo hermoso, somos todos jóvenes, lo cual también ayuda con la dinámica y con todo y sí, la verdad que todo esto es gracias a ellos también, obviamente, así que estoy. ¿Y cada uno tiene su puesto? Porque hay una jefa de cocina. Sí, tenemos jefa de cocina, después cuatro personas más en cocina, después dos cajeras, dos baristas, otra persona que ayuda ahí con todo, yo estoy ahí también en todo. En todo, en todo. Pero los productos son orgánicos, además, ese es un detalle. Sí, usamos productos orgánicos en la mayor medida posible, obviamente alguna cosa no conseguimos y no se puede, pero el impacto de Franca es integral, no son solo las donaciones, porque de qué nos sirve donar más si se acosta de dar productos de peor calidad a nuestros clientes. Entonces, en no perseguir el lucro también es la oportunidad de dar productos orgánicos a un precio accesible, como que eso también lo busca Franca, no solo las donaciones, sino poder dar productos así, poder dar envases compostables, que capaz son más caros, pero bueno, por lo menos no producimos plástico, como que buscamos que el impacto sea integral, darle buena comida al personal, o sea, como que como no se percibe el lucro, el lucro está toda esa oportunidad también. Ahí está. Eso también, claro, también colabora. Y también los platos son diferentes, ¿no? Sí, buscamos como traer un poco más de variedad. Un poco más de conciencia, todo con mucha conciencia, ¿no? Sí, sí, pero también como que le buscamos cocina que te haga acordar a tu casa, no sé, algún plato de olla, algo que te haga sentir bien, y bueno, ir capaz a hacer clásicos, no sé, ahora queremos hacer una pasta frola, pero bueno, capaz le damos algún toque especial, membrillo orgánico hecho por nosotros, más algarroba, no sé, siempre intentamos darle algún toquecito. Claro, bueno, ¿cuáles? Recién arrancás, o sea, recién arrancaron, hace cinco semanas, como decíamos, pero me imagino que tenés como mucho camino que querés recorrer. Algunos objetivos medio claros, ¿cuáles serían para este año, por ejemplo? Bueno, para este año nos encantaría también lanzar como nuestra línea de producción de almacén franca con productos de la casa, por ejemplo, usamos muchas conservas y nos piden para comprarnos, todavía no lo tenemos, entonces queremos como armar eso también. Y bueno, nada, es seguir desarrollando el menú, seguir mejorándolo. Y por este año es... ¿Qué más? Que no es menor. No es poco. Sí, sí. No es poco, no es poco. Y además, un plus importante, es que abren a las siete y media de la mañana y la gente que anda en la calle temprano puede pasar a tomarse un cafecito. Claro, por supuesto que es difícil encontrar. Yo trabajaba acá en la plaza, en la Torre Libertad, en oficina, y quería un café antes de entrar a trabajar y no conseguía. Así que bueno, también eso estamos buscando. Claro, todo es, o sea, lo que es panadería, por ejemplo, este... Todo, siete y media ya hay todo, todo lo que está en el menú de desayuno y mostrador, la cafetería, que tenemos café de culto, que está muy bueno, siete y media ya hay todo. Bien. Podés venir, comerte un sanguchito, podés pedir el menú que te viene con el plato principal. Claro, y todo puede ser para llevar, que está bueno también. Todo te... Todo, claro, pasás y te lo llevas también. Claro, eso está buenísimo. Y el menú te viene con un jugo. Hay agua de Jamaica. Hay agua de Jamaica. Que sí, yo no la conocía, como creo que muchos, y ahora la amo. No sé si es un té de hibisco con azúcar mascavo y limón y la verdad está arrasando. Hay agua de Jamaica, que es de México, tiene su origen en México, claro. Y fue tipo, hay agua de Jamaica, no lo podía creer. Sí, sí, sí. Vengan, prueben cosas diferentes, que está buenísimo. Y además estamos colaborando. ¿Algunas de las organizaciones que se les va a donar la semana que viene? Tenemos, no, todavía no las dije, son del rubro animal, tenemos animales sin hogar y socobioma, del rubro social tenemos Fundación Nuevos Caminos, que trabaja con personas en situación de calle, y Aletea, que trabaja con chicos con aspecto autista. Y las ambientales tenemos Recológica, el sector de recolección de plástico que ellos tienen, que después los llevan a tratar. Y Ceprodi, que es como más social, en realidad trabaja con mujeres en situación vulnerable, pero bueno, hacen cosas con los toldos de eventos que quedan, que son una contaminación tremenda, hacen bolsas y todo eso, entonces tiene el impacto ambiental. Y bueno, la semana que viene ya sería la primera donación, así que estamos re felices. Re felices. Sí, sí. Sol, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo. Divino nos atendieron, bárbaro, la verdad, un proyecto precioso. Y todo tiene una pinta, además. Ya van a probar algo. Todo tiene, así que vengan, prueben, pasen por acá, por la Plaza Cagancha. Estamos colaborando, todo tiene una pinta divina. Así que, ¿hasta qué hora van a estar? Hasta qué hora van a estar todos los días. De lunes a viernes, de 7 y media a 7 y media, y sábados de 9 a 16 horas. Gracias Sol, todo el éxito del mundo. Bueno, muchas gracias, gracias por venir. Un placer. Realmente, Anita, vení, pasá por Franca, porque acá te morís. No sabés lo que es el olorcito. Venís y charlás con los muchachos, además, que están todos muy dispuestos, divinos. ¿Qué te parece? Me parece genial, ya tengo plan, voy a ir, y estoy segura que todos nuestros televidentes también van a estar pasando por ahí para probar todas esas cosas deliciosas como nos contó Sol. Así que por ahí estaremos. Gran trabajo, Irna. Me encanta que nos hagas conocer estos lugares tan importantes y solidarios también, lo cual no es menor con esta gente joven con tantas ganas. Exactamente, Anita, como vos decís, conocer locales nuevos, con gente joven que la está laburando, con gente joven que tiene conciencia de las cosas, a mí la verdad me encanta llevarles y que ustedes conozcan estos lugares. Nada, también para involucrarse, para venir, para pasar, para hacerse amigos. Claro. Mirá como te lo digo. Me encantó. Gracias. 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 Gracias.